Oiga Blas García y Margarita ¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo que tendrán que quemar estando vivo Ay, si deje de quererte por adorarte, mujer Si eres en mí lo más grande que yo pude tener Si me parece mentira que ya no te pueda ver Mi luz de pecho y la intriga pueda más que mi querer Quiero pedirte un favor Que cuando hables de mí No digas que todo acabó Que un amor no muere así Te esperaré todos los días Te esperaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré yo esperando Por amor Es que lo hago 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 Ay, Marcos Amiga Tú no tienes la cosa Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y si eras Te esperaré Para mi ¡Gracias por ver! ¿A dónde voy a encontrar, cariño? ¿Tú cómo vas a olvidar el mío? ¿Cómo te voy a borrar de mis libros? Si en todas las hojas tu nombre está prendido Si me escribiste te quiero y nunca te voy a olvidar ¿Cómo pretendes hacerlo? No me vayas a matar Si tú eres lo que más quiero, tú lo sabes de verdad Tan solo una vez se quiere, tú sí sabes qué es amar Quiero mirarme en tus ojos y que me mires también Si a diario me miro en tu foto y ella no puede responder Te esperaré todos los días, te esperaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Por amor, es que lo hago 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 Ay, la vida Tú no tienes corazón con las cosas que me haces Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste Ay, tú no tienes corazón con las cosas que me haces Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste Que fue lo que hice yo y he aprendido tu carácter Se te nubla la razón, pero tú no eres culpable Ni yo tampoco lo soy, más bien fui muy tolerante De que te llenaran de cosas que fueras celosa ya no tan amable Y yo confiado de la vida, veía las mentiras y ni a quién reprocharle Y yo confiado de la vida, veía las mentiras y ni a quién reprocharle Han hecho ni judío con Cristo, pidiendo un cariño para aparentarle Y como fui débil contigo, de eso se han valido, nomás fue engañarme Me vieron llorando, de eso se agarraron Me vieron llorando, de eso se agarraron Para los hermanitos, el doctor Blas y el Doty García Estas son las cosas de la vida Y pensar que no quiero nada Hoy qué hago en este mundo, sin tu amor ya no soy nadie Te quiero como a ninguna, tú más que nadie lo sabe Hoy qué hago en este mundo, sin tu amor ya no soy nadie Te quiero como a ninguna, tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger entre tu amor y mi madre Y yo creyendo hacer bien, me incliné más por tu parte Me dolía ella también, pero debí desafiarte Aunque pensé que una mujer cuando quiere a un hombre, quiere a su familia Y en mi caso ha sido al revés, yo quiero a la tuya y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Me vieron llorando, de eso se agarraron Me vieron llorando Como me duele ver, que aquel amor se acabe Después que ha sido tan grande, compadre, así duele perder Una buena mujer, no es fácil conseguirla Que ella entregue su vida, compadre, para uno ser un rey Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Yo tuve mil amores, que me abrieron heridas Pero son los errores, pero son los errores Pero son los errores, que pesan en la vida Por una de las calles, compadre, deja uno la más linda Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder ¡Esto le gusta a Jairo Zapata y Manuel Tocarrás, el gobernador entre su gente! ¡Esto le gusta a Jairo Zapata y Manuel Tocarrás, el gobernador entre su gente! Bonito es conservarlo, no dejarlo acabar, compadre, es algo tan sagrado Yo me creía el más fuerte, jugaba en el amor, creía tenerlo todo, compadre, y todo lo tiene Dios Se acabó su vida, hay por otra mujer, y la que usted tenía, compadre, ya no lo vuelve a ver Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder Si no se pone la fila, la va a perder ¡No se pone la fila, la va a perder! Cada vez que me acuerdo de ti, y no te tengo cerca Más quisiera enfriagar, más quisiera enfriagarme por ti ¡No se pone la fila, la va a perder! ¡No se pone la fila, la va a perder! ¡No se pone la fila, la va a perder! ¡No se pone la fila, la va a perder! ¡No se pone la fila, la va a perder! ¡No se pone la fila, la va a perder! La indiferencia acaba, más cuando hay un sincero amor ¡No se pone la fila, la va a perder! ¡No se pone la fila, la va a perder! Más me acuerdo de ti, es que tú me haces falta amor Es que tú me haces falta, es que tú me haces falta No puedo olvidar Dilearte por Dios, como arrancarme tu amor Sé que aunque pasen los años, tú me estarás recordando Dilo, habla, cuando besé yo tus labios, cuando agarraste mis manos Dilo, habla, que has hecho de tu vida, donde la has llevado Yo quiero saber de ti, estuve en tu pueblo y allí me dijeron Lágrimas brutal por ti, no puedes andar sin ti No sabes reír sin ti, no sabes estar sin ti No sabes cantar sin ti Alfredo López y Milberto Pinto Saurí En Barranquilla Para mi sobrino, Giancarlo, y Luis Alberto, o Brodazo ¿Cómo olvidar? Si mis ojos veían por ti, si mi vida era vida por ti Yo no puedo olvidar, yo lo viví, tu ternura me hacía sentir Que vivía en un mundo feliz, como voy a olvidar Como olvidarte por Dios, como arrancarme tu amor Como olvidarte por Dios, como arrancarme tu amor Sé que tú estrellas mi celo y el caminar de la mano Dilo, habla, y que te faltan mis besos, y que vives del pasado Dilo, habla, creo que fue el destino, o sería la vida Algo me alejó de ti, si no estás conmigo, estarás herida Donde quiera estés, por mí No sabes estar sin mí, no puedes andar sin mí No sabes bailar sin mí, no puedes cantar sin mí No sabes bailar sin mí, no sabes bailar sin mí No puedes estar sin mí, no puedes andar sin mí Para ello, Invermudes, y el malo de un paro, en Vagaquera Ay, yo, mi vida Tú me pediste que te entregaras, mi amor Tú me pediste que te entregaras todo Y yo te entregué todo Mi alma enamorada Un corazón tan bueno La fuerza de mi cuerpo Y yo no recibo nada A cambio de que Y yo no recibo nada A cambio de que Y yo no recibo nada Porque es bonito dar amor Pero ser correspondido Y es muy lindo brindar calor Pero uno no sentir frío Sentir el mismo cariño Fundirse en el mismo sueño Regar lo que es tan querido Cada día ser lo más bello Cada día ser lo más bello Pero vaya que ironía en la vida Tengo las manos vacías A cambio de que Si yo no recibo nada A cambio de que Si yo no recibo nada Para nuestros defensores El tributo Y el doctor Mar García ¡Suscríbete! 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 Que es tan querido Cada día ser lo más bello Pero vaya que ironía Y la vida Tengo las manos vacías A cambio de qué Si yo no recibo nada A cambio de qué Si yo no recibo nada A cambio de qué Si yo no recibo nada A cambio de qué Maribel Mi vida Me venga alegre Me venga contento Me venga alegre Me ven contento Me ven que bebo De felicidad Muchos preguntan ¿Qué celebrará? Tengo un motivo Para estar así Tengo el amor Que no tenía Toco mis puertas Pensé Que no vendían Toco mis puertas Pensé Que no vendían Y es como la quería Y es como la quería Y es como la deseaba Y es como la quería Y es como la deseaba Ese es el premio que un hombre Un largo camino Tanto sufrió Ella es de noble alma Sencilla y cariñosa Es el motivo que embarga A toda mi vida Hacerla mi esposa Bello es querer así Lindo cuando se ama Es lo más grande del mundo No vale dinero No vale nada Con el cariño de siempre Margarita y las Garcías ¡Ay, yo! Deme un trago Péguense uno ¡Ay, deme un trago! Péguense uno Quien no lo hace No siente amor ¡Ay, quien no lo hace! No tiene, no tiene corazón Estoy de fiesta Con justa razón Ni el jardineo Enamorado Porque ella tiene A su bella flor Y esa flor eres tú Que perfuma mi alma Y esa flor eres tú Que perfuma mi alma Es la más linda y preciosa Urán y la rosa Que abre la mañana Ella es de noble alma Sencilla y cariñosa Es el motivo que embarga A toda mi vida Hacerla mi esposa Lindo es quererse Bello cuando se ama Josepita y cariñosa Josepita y maria rosa No tiene sentido No tiene sentido vivir Y no tenerte a ti Tú me necesitas a mí Aunque vivas mintiendo Yo lo sé Tú también Que el amor de los dos Si puedes ser Si puedes ser Mi querer Eres tú Como un beso llenar De mi alma De virtud Ay no me quites De estas ganas De vivir Porque tengo que sufrir Abriendo tanto amor Es vital en la vida Para vivir Es como tener el aire Como tener el sol ¿Quién no necesita un amor? 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 Lo necesita un hogar Lo necesitan mis hijos Todo el mundo Yo necesito tu amor Tú necesitas mi amor Vivamos juntos ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? Doctor Blas Y Margarita Incomparable Oye, Feli Barrasa Debe razón de ese A Maribel Maribel, Cristian y Vanessa Mis amores Dios hizo las cosas muy bien No hay que contradecir Él hizo al hombre y la mujer Fue para vivir juntos Le puso a los dos un corazón Para amar y querer Para que vivieran felices Sin haber disgusto Porque yo Porque yo Quiero ser Un ejemplo de amor En ti, mujer Dime ya Soy tu amor Que el divino creador Que el divino creador Te premiará Ay, no me quites estas ganas de vivir Porque tengo que sufrir Habiendo tanto amor Es vital en la vida Para vivir Es como tener el aire Como tener el sol ¿Quién no necesita un amor? 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 Ay, yo necesito tu amor ¿Quién no necesita un amor? Ay, tú necesitas mi amor Rafael Freire El enamorado de la vida Cuando vuelvas Que no encuentres camino Ojalá que no te duele el alma Porque entonces No tendrás mi cariño De mí nunca te encuentras más nada Para entonces volado las aves Tú verás cara a cara el dolor Ay, sabrá que el fin te son las tardes Cuando espera y no viene el amor Tú no me pudiste ni siquiera entender Tú no me pudiste ni siquiera escuchar Tú no me pudiste ni siquiera entender Tú no me pudiste ni siquiera escuchar Fueron tantas cosas que por ti yo intenté Todas por el suelo Todas por el suelo las hiciste rodar Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Tanto pedirte y me escuchas mi voz Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Tanto quererla y siempre se marchó El día que venga Que me dirá Espero que no hable de su dolor El día que venga Que me dirá Espero que no hable de su dolor Si es que yo un día lo viví Con solo verla partir Recuerdo Por llevarla siempre en mí Hasta me quise morir De acuerdo No miraré Nunca es herida No buscaré Más nunca es su alma No miraré Nunca es herida No buscaré Más nunca es su alma Karen, Dayana Y Yoya Los amores de mi compadre Cuando vuelvas Cuando vuelvas Que tu mundo pequeño Para siempre lo hayas caminado Que termine La ilusión de tu sueño La ilusión de tu sueño Todo lo que hiciste Todo lo que hiciste fue correr y correr Por algo el camino Siempre tiene final Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Tanto implorarte y ve como estoy Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Tanto adorarla y siempre partió Y el día que vuelva Solo hallará Ceniza, llanto y su propio dolor Si es que vivió siempre en mí Que tanto me hizo sufrir Mi acuerdo Ya no podrá revivir Lo que sentí yo por ti No puedo No miraré Nunca es su herida No buscaré Más nunca es su alma No miraré Nunca es su herida No buscaré Más nunca es su alma Hermano, Gustavo Y Toño, Buendía Arjón, Descartajero Carlos Huerta Junior El niño de las puertas No tiene sentido Veo que mi mundo se ha vuelto confusión Y todo eso es porque falta Que tú me brindes un poco de amor Y que te olvides que nuestra confianza Es la barrera más grande en los dos Y que te olvides que nuestra confianza Es la barrera más grande en los dos Siempre dices que no Que un lazo de amistad Nos une eternamente Pero ¿cómo hago yo? Si es que esa realidad No puedo someterme Pero ¿cómo hago yo? Si es que esa realidad No puedo someterme No hagas, no hagas Que esta amistad tan grande Se acabe, se acabe Porque no crees en nada Ni en mis palabras Ni en mis miradas Ni en ese sentimiento Que expresa mi alma Desde hace tiempo Y por nada se acaba Abilcar y Rafael Freire Y la niña bonita Estefani Pava Rezón ¡Ay, hombre! Nosotros somos confidentes Desde hace tiempo Desde hace tiempo que nos conocimos Yo me canso de rogarte Y no me corresponde Y mientras tanto Yo me canso de rogarte Y no me corresponde Entiende, entiende Que entre más de amistad Se puede, se puede Quererse más y más Y eso es injusto Que tú te niegues A dar mi amor a mí Amiga, intenta A ver si puedes Hazlo por ti y por mí Amiga, intenta A ver si puedes Hazlo por ti y por mí Amiga, intenta A ver si puedes Hazlo por ti y por mí Amiga, intenta A ver si puedes Hazlo por ti y por mí Aquí me tienes Yo soy el culpable Pero si me amas Debes de escucharme Yo reconozco Que te falté Pero comprende Que un amor tan grande Por una falta No debía acabarse Porque no comenzamos Otra vez Ven Que arrepentido Yo vengo a implorarte Ven Que la razón La tienes de tu parte Yo te abro mi pecho Repleto de amor Tú por nuestro amor No puedes condenarme Por otra mujer Que conozca en la calle Y por cortesia Le brindí una atención Hermanito Hermanito Conti Jintzo Y José Miguel Cote Ayer 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 The Ayer Ayer Who Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que soy humano, quiero que me entiendas, que es una injusticia que no me comprendas, que es una aventura la que tuve yo. Marcio soy un hombre, no soy una prenda, esas que se tienen guardadas en reserva, y uno se las pone para exhibición. Si toda mi vida yo te he dado amor, sé que me engañas con otra mujer, aquí no hay nada, todo se murió. Yo de segunda no lo puedo hacer, mejor se larga, váyase señor. Gracias por ver el video. 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 Amigos. 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 de sus seguidores. La noche me iría hacia el cielo buscando mi estrella pero ya no estaba, se perdió. Se perdió en el infinito, lleva mi alegría y con ella también mi corazón. Voy solitario aunque esté rodeado de tanta gente. Hoy solo soy lo que en mi pasado me convirtió. Pero que importan las esperanzas aún no he perdido en mi vida. Sigo luchando hasta encontrar un sincero amor. Ay, ¿de qué valió quererla así y haberle dado el alma así? ¿De qué valió quererla tanto? ¿De qué valió quererla así y haberle dado el alma así? ¿De qué valió quererla tanto? Yo ya no leo rumores de serenata y en cada verso y en cada verso que canta siento que muere mi alma mi pobre alma que ya no aguanta tanto dolor. Ay, mi pobre alma que ya no aguanta tanto dolor. de la gente. salió la sofía de la rosa vieja querida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!